Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal. Soy un calvo, lo que todo el mundo conoce como muerto en vida. ¿Y qué hacen los muertos en vida cuando se dan cuenta de que lo son? Pues, raparse. ¿Y para raparse uno qué hace? Pues comprarse este bicho. Es una rapadora, como podéis observar. Esta en concreto es de muy, muy alta calidad. Se llama Palson. Y llevo usándola unos cuantos años. Aquí tiene su indicador de carga de batería. Se puede tanto usar cargada la batería como enchufada directamente a la red. Lo que me hace pensar que aquí hay un bypass a las baterías directamente al motor. Ahora lo veremos. Carga con este cargador. Entrada de la corriente, de la corriente de la pared. Salida de 3 voltios, 1000 mAh. 3 voltios, eso ya me hace pensar en un par de baterías recargables de tipo NIMH. Dos puestas en serie, claro, porque tienen un voltaje nominal de 1,2 voltios. O sea que 1,2 por 2, 2,4. Lo que le pasa, pues que cada vez tarda menos en cargarse. Y cada vez le dura menos la batería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Abrir este bicho. Ver cómo se abre. Ver un poco el circuito. Y probablemente no tenga ni idea de la mitad de los componentes que hay aquí dentro. Pero, ¿qué narices? Yo pienso que hoy es un buen día para que tú veas como yo me cargo esta máquina. Pues al lío que vamos, chavales. Vale, esta es la toma de corriente. He visto que es bastante profundo y además es bastante chiquitillo. A ver. Uf, pues sí que es pequeño, sí. Bueno, para el desmontaje, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Bueno, pues desmontarlo lo bestia y la mayoría de las veces, haciendo palanca, reviento la carcasa de las cosas que intento desmontar. O sea que, perfecto. Pero esta vez no. Esta vez voy a ser profesional. Voy a utilizar un multímetro para darle. No. Lo voy a intentar hacer bien. Tengo que controlarme porque tengo muy mala leche. Y cuando no me sale, lo que hago es forzar. Vale. Bueno, para los que no lo sepáis, este tipo de cacharros se abren así. Algunos lo tienen y no saben que hay que limpiarlo. Esto cuando lo pasas, meh, te corta el pelo. Hay que hacer así y sacar la presión porque aquí cada vez que te cortas el pelo se queda más mierda que en el palo de un gallinero. Bueno, no es mierda, es pelo. Pero bastante. Fijaros que yo soy bastante limpio. Mira, llevo años con este bicho y no se ve un pelo. Y esto de vez en cuando hay que ponerle unas gotitas de aceite para que rule bien la cosa. Las que son de cerámica creo que no lo necesitan. Las que tienen esto de cerámica. Y te duran miles de años. Pero es lo típico. Te cuesta bastante pasta. Vale, ya estoy empezando a ver. Aquí hay dos tornillos. Y cuando digo tornillos digo súper aparato especializado en categorizar y proteger y salvaguardar los tornillos. O sea, una cubitera, tíos. De 50 céntimos en el chino más cercano de tu casa. A ver, a ver, cómo se abre esto. Aquí dos tornillos y aquí otro más escondido. A ver, a ver, a ver. Ah, no entras. Pues nada. Tengo que ir a por mis aparatos especializados. Y aquí está. Mi amado primer set de destornilladores de precisión. Son una maravilla. A ver. Este es el mamoncete que tiene que salir primero. Parece. Vente para acá, chiquitín. A ver estos. Si son iguales. Y a ver qué nos encontramos. A ver. A ver si ahora se abre. A ver. Bueno, algún sitio que tienes que abrir, chico. Mira, ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Me lo cargaré o no me lo cargaré? Eh, que voy. Eh, que voy. ¿Esto es la parte de adelante o la parte de atrás? Hello, hello. Bastante temita esto, ¿no? Me esperaba una cosa muy sencilla. A ver, evidentemente. Este es el motor de corriente continua. Lo voy a desmontar por curiosidad. ¿Qué narices? Ya que estamos. Serán iguales. Los dejamos en este otro. ¿Sales ya? Sí. Y a ver, este motorcillo. Que yo supongo que con este hay que tener cuidado. No como con lo otro. Con lo otro no hay que tener cuidado. Bueno, evidentemente. Aquí está el tipiquísimo Jack 50-51. O 52-50. No sé. Tiene un nombre así. Bueno. Pues la entrada. Probablemente la parte interna sea positiva. Y ahí está. Aquí te lo marca. La parte interna es positiva. Y la otra es negativa. La parte interna positiva. La parte de fuera negativa. Los leds indicadores que hemos visto antes. El botón, claro. El pulsador. Y lo que no entiendo es cómo está adherido esto aquí. ¿Por presión? Podría ser por presión. Porque no veo ningún tornillo. A ver. A ver. Que forzarlo siempre da buen resultado. Pues parece que sí que va saliendo, sí. Ahí estamos. Ajá, ajá. Míralo. Esto sale. Y yo creo que el motor ya sale. Ahí estamos. El motor. 2,4 voltios. Hecho en Hinda. Yo buscaré dónde nariz está eso. Aquí están las dos. Ostras. Esto está sulfatado. Las dos baterías. Dos doble A. Níquel, metal, hidro, oro. De mil miliamperios hora. Primero entendamos un poquito cómo va el circuito. Parece que entra por aquí la corriente. Esta es la entrada positiva. Parece que pasa por un diodo. Va por este carril. Aquí. Y aquí. El negativo. Ahí está el bypass. O sea, que si hago clac, 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 clac y sueldo esto con esto, me funciona con el bicho enganchado. Esto todo es el circuito de carga de las dos pilas. Ah, bueno. También el que controla el indicador de carga. 99, 26. 99, 26. Aquí hay dos. 99, 9, 26. Condensadores. Esto parece un regulador de voltaje. Transistores. Los condensadores electrolíticos. Probablemente este sea el bicho que controle todo. Pues ahora la gran duda. ¿Qué hago? Lo más sencillo sería de soldar, de soldar. Y de aquí, directamente aquí. Y ya está. Y de hecho es que hasta quitar el botón. Que cuando lo conecte, empiece a regular esto. Cuando lo enchufo, lo uso. No es que lo deje ahí para irme a freír croquetas. Eso sería lo más fácil, desde luego. Lo ahí paseo y me dejo de rollas. O le sustituyo las baterías. Ya que estamos aquí, venga, lo intentamos poner en solfa. Toca, bueno, para empezar de soldar, de soldar. Vamos a intentar hacer algo bonito aquí. Cambiando las pilillas. 2,69. Esa es la polaridad y están en serie. Eso es lo que quería contrastar ahora mismo. Nos ponemos a desoldar, ¿no? Yo creo que voy a empezar por el motor. A ver, venga. Un poquito con lo nuevo. A ver, ahora el otro. A ver, ya ha salido. Tadadadadadam. uno fuera y fuera la segunda y ahora con esto así ya es más sencilla la vida estaba pensando en desoldar en si desoldar estos dos pads o cortarlo y lo voy a cortar lo voy a hacer así creo que es como lo pone la hoja de datos que hay que hacerlo si en algún momento hay que quitarlo por favor meneadlo un poquillo y ya está y todos contentos uno fuera y el otro todo el sulfato para mí pues me van a servir me van a servir muy bien para las para las nuevas, claro pues así está el asunto, chicos salto en el tiempo como podéis observar no llevo camisa la luz es distinta todo es diferente he cambiado el soldador uff, qué punta he decidido comprar unas nuevas vamos a probarlas uno y dos green cell rechargeable dos mil miliamperios hora 1,28 lo lógico que vengan cargadas 1,28 con esto me siento seguro al lío esto qué narices es es un termistor es básicamente una resistencia cuya resistencia cambia en función de cómo cambia la temperatura ¿por qué lo usa? porque para cargar las baterías en níquel, metal y hidruro hay varias técnicas medir el tiempo medir la temperatura ver la variación de la temperatura con el tiempo es decir la derivada de la temperatura con respecto al tiempo para eso es para lo que utiliza el termistor para ver a qué temperatura están las pilas durante la carga o sea es bastante importante y yo creo que por eso estaban pegadas las baterías para que el sensor de temperatura estuviera suficientemente cerca de ambas para detectar el calentamiento qué ganas tengo hoy de empezar con la matanza rousing también llamado holofonia 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 roofonia barco vadaca todo escitán Madre mía, como está el soldador, eh Parece que lo ha pasado por encima, yo que sé, un camión Sigue dando un poco de asco, pero bueno Ponemos arriba el estaño y abajo el soldador Bueno, el soldador lo estañamos un poco Y pim, 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 pim Hacerlo gordo Hacemos gordote Y así después es más fácil soldarlo A lo que sea Y con este lo mismo Lo estañamos un poco Y mira, 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 mira Qué maravilla El polo negativo de las pilas es toda la carcasa Es decir, si tú le quitas a la pila Todo el recubrimiento Es esto O sea, es esta misma chapa Entonces, para calentar lo suficiente Esto con el soldador Para que se defunda el estaño encima Hay que darle mucha calor Hay que darle mucha temperatura Mientras que esto es más sencillo Tenerlo en cuenta Si lo necesitáis saber Las pilas se tienen que Cuando se estañan Tienen que estar muy poco tiempo Menos de 10 segundos Aplicándole calor ¿De acuerdo? Por eso he echado un poco de Colofonia ¿Vale? Esto va a ser otro toque Así te cargas lo mínimo posible La batería La verdad es que está hecha bastante Con bastante fuerza No es un puntito ahí No, está bien hecha Voy a descansar un poquito Vale Un par de buenas bolas Venga, va Mmm, que bonito Madre mía, cuando hay cariño Como se estañan las cosas Pues vamos a por ello Primero el fácil venga Este negativo es el que me tiene más mosca No, no, pero sí, sí, sí Se nota clarísimamente que está bien Y este, pues este está Que parece que lo han parido así Muy bien Pues voy a limpiar Los restos de Colofonia Porque es asqueroso Tener un circuito Tan hecho Un fisco Con Y pa Alcohol isopropílico Un poquitito de este alcohol Contact Después de un arduo proceso de selección El único que se vendía Que no eran 200 litros Y cogemos Palillos de los oídos O isopos Está nuevo, chavales Si es que se nota que Me desvivo por vosotros Limpiar 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 sin parar Y vuelta a empezar Vais a ver que brillante queda Es una maravilla No sé si os gusta ver los vídeos Vídeos de reparaciones Y cosas de esas A mí, pues sí En muchos de los vídeos Lo primero y único que hacen Cuando cogen un aparato Que está averiado Que no funciona por lo que sea Es limpiarlo con esto Limpian el circuito Que suelen llegar Con un montón de problemas De óxidos Y tal Porque sean A lo mejor los circuitos Mojado O lo que sea Lo limpian con esto, chico Y parece que Resucitan Al instante Pero veis que brillante queda Así que es una maravilla Voy a darle hasta aquí También tenía un poquillo de polvo Miradilla, lo que sea Y... Pues ya hemos limpiado El desavisado Vale Una Dos Y... Ya Vamos a ver si se está calentando algo Aprovechamos para tomar alguna medida Venga, sí Qué locura es esta Vamos a medir cosas Entre la entrada y la salida Pues hombre Evidente, ¿no? Lo que tiene que ser Vamos a ver la caída De ese diodo Es una caída pequeña O sea que es un Scotty Ahora 0,4 1 Y ya os comenté Que me parecía que era Un regulador de voltaje A ver si es verdad 5 voltios De donde narices Salen 5 voltios Si se está alimentando a 3 Anda Las inductancias estas Alguna de estas dos inductancias Probablemente sirva Para alimentar a 5 voltios Los pines De alimentación Suelen ser O este de aquí No Esta puede ser también Efectivamente la tierra A ver si es este El de la alimentación Míralo 5 voltios Este circuito integrado Trabaja 5 voltios Míralo 5 voltios A ver si este también está 5 voltios Porque parece que 5 voltios es No Esta puede que sea la salida Mira Esto está conectado Esto también Porque es una inductancia No es que esté estropeada Es que es un cable Enrollado Que gracioso Esto está cargando O sea que lo que nos falta Es rehacer el bicho A ver chaval Vete a vivir tu vida por ahí Lo que nos falta Este Lo que nos falta Es Míralo La 1, 2 y para ti 1, 2 y para ti la segunda carga no la quiero así que ven aquí que te vas a tu casa uno para allá es que no la quiero aquí y otra para allá ahí está chavales ahí está tirando a tope ahí están las pilitas vale no, pero sí parece que está encajado este es su sitio y empezamos a atornillar los tornillos que tenemos que atornillar no voy a hacer nada más que hacer no quiero cerrar todo el tringlado antes de tiempo colocamos este así bueno, solamente haber abierto el aparato y por lo que parece hasta ahora estar siendo capaz de cerrarlo de nuevo no sé para otros pero para mí ya es un milagro ya es un milagro y ahora para adentro voy a dejarlo cargar hasta luego después de 10 minutitos de carga cuando sacamos el cargador parece que que indican bien cuál es la carga que queda vamos a dejar un ratillo más a ver si termina de cargarse por completo y nada vamos a por ello ya lo veis la cosa sigue cargando bien ya hay dos puntitos han pasado otros 11 minutillos es decir lleva 20 minutitos en total y está cargándose vamos a ver qué tal evoluciona 15 minutitos más y nueva barrita de indicación de marca el indicador de carga sigue su curso y el tiempo parece razonable han pasado otros 15 minutos pues seguimos adelante acaba de terminar el proceso de carga como podéis observar completamente cargado el indicador de carga parpadeando el aparato está cargado indicador correcto lo ponemos a funcionar y de hecho ahora mismo lo voy a probar voy a raparme venga chicos ya os contaré gracias gracias gracias